Namaste. Hola a todos yo soy Melanie y quiero invitarles personalmente al taller que voy a dar este martes 31 de enero a las 5 de la tarde en donde vamos a explorar mantra mudra y meditación son técnicas que pueden apoyar llevarnos a un estado interior de quietud a nuestro centro en donde tenemos acceso hacia claridad a la creatividad en nata esencial mantras son vibraciones sagrados sonidos que pueden apoyar enfocar la mente las mudras son gestos con las manos o con el enfoque interior que puede causar la energía y dirigirlo a un punto y con las técnicas simples de meditación podemos aplicar durante el día esos micro prácticas o micro momentos en donde tenemos chance a conectar y tocar con esta esencia que somos les espero con mucho amor todos niveles de practicante si eres nuevo hacia la meditación o si ya tienes una práctica corrido estás muy bienvenidos a participar en este taller y les espero con mucho amor gracias